Tiene Nico de la Cruz, va a River al área, la pone para borrar un rebote, le quedó para de la Cruz al arco, ¡GOL! 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 ¡Derriber, derriber! ¡Derriber, Nico de la Cruz! La volea final de Matías Suárez, le termina dando el gol a River, que cosa increíble que es la televisión. La volea de Matías Suárez, termina dándole por suelte el segundo gol a River. La área la tiene, River ataca el equipo del muñeco, pasa la pelota para de la Cruz, de la Cruz que la mandó para Matías Suárez, Suárez que la pone para Angileri, se viene contra el área, coloca centro, ahí está, rechazó un perón, un remate, ¡GOL! ¡GOL! Derriber el niño, Julián, Julián Álvarez, para Nacho, Nacho, para Damián Álvarez, la cambió para Montiel, que sea gol, la tiene Montiel, que sea gol, ahí está, atapó el arquero, ¡GOL! ¡GOL! Derriber Nacho, Nacho Fernández con la de palo, el de Dudiniac, le pegó, se veía gol. Girotti para cabecear por el otro lado de la Cruz, lo mató el arquero, cabeceó de la Cruz, sacaron de la raya, ¡Protó! ¡GOL! ¡GOL! De River, de River, Lucas, Prato, Prá, 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 Prato, le rompió el arco al equipo peruano, cuánto hacía que no se escuchaba este Prá, 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 Práto. Nico de la Cruz, mirá lo que es River, va a marcar el sexto gol, ahí está, ahí está, Prá, Prá, ¡GOL! ¡GOL! De River, Prá, 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 Práto de Zurda, después de la presión que metió arriba de la Cruz, le quedó para Prato, voy a aplaudir. Predisposición, valentía, personalidad, autoridad, plenitud física, ideas claras, Napoleón levanta la bandera de su fútbol y sus soldados cumplen a la perfección. River 6, Binacional de Perú 0.